Uno se cree que nos mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosa En un sillón, en un papel o en un cajón Como un ladrón que hace chanterar De la puerta que tiene tantas veces Como las puertas que el viento arranca Pero hay agua aquí Que te sonríe Y que si Nos hace que Lloremos cuando nadie nos ve Hay como un ladrón Que hace ya detrás De la puerta Que tiene tantas veces Como cajuelas Que el viento arranca Que el viento arranca Que el viento arranca Que el viento arranca Y que si Triste Nos hace que Hay que nos hace que Lloremos cuando nadie nos ve Nos hace que Lloremos cuando Cuando nadie nos ve ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Ya se ve! ¡Se ve!